esto está aquí intentando por el directo yo me imagino que a veces bregando en el mismo directo intentando yo me hubiese rendido esto lo que tenía que decir no ya le están directo, ya le están directo si, le están directo es, es, está jugando es no, no será escuadrón me voy a cambiar el nombre, espérate está bien, está bien, no importa, no importa me voy a transmitir de nuevo no, está bien, está bien, avanza ya, 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 ya está bien esto es cuando es cuatón y ya estamos bien cuando es ay, Dios yo estoy transmitiendo, loco yo estoy transmitiendo estamos practicando aquí lo loco para todos el mando No, 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 no. ¡Cállate, cállate! ¡Armando! Escríbelos rápido. ¡Déjate de escuela, aprenda a aprender! ¡Armando, después de lo que estás! ¡Ya lo escribí, te veo! ¡Qué me llevas de las bolas, cabrón! ¡Me caguí! ¡Me caguí! ¡Se van a banear el canal! No digas eso, Armando, no se puede decir para las malas palabras del canal. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya voy a ir! ¡Dale! ¡Ponte! 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 ¡Ponte la meto en pie, eso! ¡Que vas a mover a la pata y la misma cara! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Uh... ah! ¡Ah! ¡Te va a ir la Macarena ahí más al frente! ¡Aquí ponte la Macarena! ¡Ah! ¡Bajamos a ir un bajito para mí! Yo voy por aquí. sí y 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